Muy bien, campistas, el desafío de hoy se llama La Cueva de los Horrores Los campistas deberán recorrer un laberinto de túneles que rodean toda la montaña de trama total y recoger las fichas doradas en las mochilas que les proporcionamos Estos pequeños bebés estarán escondidos por todas partes dentro de la cueva El campista que consiga la mayor cantidad de fichas gana la inmunidad No me importa si tenemos que pasar una semana entera allí Hablando de pasar una semana en la cueva Hay algo más, no querrán quedarse dentro de ese lugar por mucho tiempo Debes advertirles, si no lo haces tú, yo lo haré No sé para qué lo digo, pero al parecer Chef está muy seguro de que hay algún tipo de monstruo gigante ahí dentro Era muy real y grande y se comía las fichas más rápido de lo que yo podía esconderlas Bien, hay un monstruo en la cueva Come fichas y chicos, nadie va a sobrevivir Ahora lo importante ¡Es hora del desafío! ¡Adelante! ¡Espera! ¿Qué pasa si todos nos negamos a hacer este desafío? Sí, no quiero que me coman y morir con esta ropa Igual tendrían que recorrer todo este camino a través de la cueva para llegar a la otra salida porque esta está cerrada ¡Y ya!